¿Qué es la lesión de Marcelo? Sin embargo, cada uno ha ido por una vertiente. En Padilla al final intentamos que no requiriera operación quirúrgica y al final su cuerpo no toleró y tuvimos que ir a ello. Y en el caso de Villa lo hemos podido trabajar de tal manera que su rodilla aguante y al menos para poder competir lo que queda de temporada hasta el momento. Y bueno, la situación de Marcelo es muy similar a estas ambas dos lesiones. Lo único que tenemos que tener es que necesitamos tiempo para que se recupere y ver cómo evoluciona una vez que él con las sensaciones y el trabajo con Miguel y Dani. Y el fortalecimiento pues a ver si su rodilla es capaz de aguantar la competición una vez que vuelva al trabajo de campo y con el equipo. Y entonces eso requiere paciencia, tiempo, sabiendo que bueno, que para nosotros además es una base importante no solo por lo que Marcelo da al equipo. Que para mí es un jugador que transmite todos los aspectos que quizás queremos llevar a cabo en el conjunto. Él lo personaliza y es muy contagioso esos aspectos que él transmite no solamente en los partidos, también en el día a día. Entonces para nosotros además si se une todo eso y además también que en supuesto no tenemos una opción B de garantías en el caso de que no hay jugadores del primer equipo. Por el cual por el tema de país que hemos hablado pues solamente tenemos esa opción pues se complica más. ¿Qué nos hace eso? Bueno pues dicen que en momentos de crisis momentos de oportunidades nos toca o reinventarnos y bueno, o contar también con gente del filial. Aunque es verdad que bueno, que son gente que están todavía en periodo formativo y que necesitan una evolución y que nosotros pues estamos en una situación siempre muy exigente. Y que bueno, tenemos que ir también con pies de plomo en ese sentido y con cierta garantía. De aquí al domingo, bueno, hemos probado varias opciones como también habéis vosotros visto en los días anteriores. Y bueno, de aquí al domingo pues tendremos que decidir por una, siempre confiando que bueno, que en ese día o en ese momento es la que más garantía nos da para cubrir esa baja que para nosotros evidentemente es una baja importante. ¿Para este mes inmediato que va a estar fuera Marcelo no se puede contar con eso? No, no, no. Definitivamente no. Es prácticamente imposible. Entonces está en un periodo que queda, si es verdad que va mejor, que va evolucionando, pero bueno, todavía no ha empezado ni a entrar en campo. Entonces es cuestión todavía que incluso puede creer que en dos o tres meses apadilla y bueno, y ver eso. Después la adaptación al equipo, a sus sensaciones y a ver, bueno, es cuestión todavía de esperar bastante tiempo. Y la decisión entre, bueno, los que hemos visto probar, ¿no? Algunas de las alternativas, Curro, Manolo Baeza y tal, va a depender mucho del juego de los barrios por banda que tiene ahí a Buba o a Diabará, que son jugadores bastante rápidos y técnicos. Sí, un poco todo. Nosotros tanto nos centramos en nosotros mismos y también las sensaciones que tiene cada jugador, las sensaciones que nos dan ellos mismos en el día a día, las pruebas que también nos sirvieron en pretemporada y bueno, las que hemos podido ir haciendo durante la temporada. Y también barajamos opciones incluso como la de Hugo, que estos días no pudo venir porque tuvo partido con el juvenil el miércoles de liga y vimos conveniente que tuviera minutos con su equipo juvenil. Y bueno, ya hoy ha vuelto a entrenar con nosotros e incluso valoramos también la opción de Benny, ¿no? Aunque no sea diestro, pero sí un jugador competitivo y que, bueno, y que se desenvuelve muy bien en el lateral y que, bueno, cuando ha tenido la oportunidad de inicio, siendo un juvenil de segundo año, ha cumplido con creces. Entonces, hay varias opciones, un abanico amplio, que es verdad que ninguno es lateral específico, en este caso solamente sería Hugo, que sí es específico, pero aún es juvenil y está todavía en esa etapa formativa en la cual hablamos antes. Y bueno, son cuatro opciones que tenemos para decidir de aquí al domingo y al final, bueno, por algunas de las que nos decantaremos. Hablabas de que hay muchas alternativas, es verdad que no hay un segundo lateral derecho en el primer equipo, pero al final creo que hay más alternativas para ese lateral derecho de las que muchos pensábamos. Como te has dicho, Curro, Baeza, estás hablando también de Benny, a lo mejor cambiarle al lateral. Como mínimo más o menos, Marcelo, va a ser un mes mínimo, me parece, ¿sí? ¿Te planteas reconvertir también alguno de tus extremos, también a ese lateral derecho, si la cosa se alargase del tiempo para no perder a lo mejor a Curro en el pivote, o no perder a Benny de segundo lateral izquierdo, etcétera? Bueno, sí, es otra opción, incluso hoy lo hemos comentado, la opción de, y antes lo hemos hablado nosotros fuera de micrófono, el tema de Lucas Vázquez es un extremo reconvertido lateral, ¿no? Y es otra opción que podemos, que hemos ya incluso barajado entre nosotros en el cuerpo técnico, de, bueno, que también podemos tener esa opción. Pero, bueno, también estamos viando una opción que tampoco tenemos disponible a día de hoy, que, bueno, que esperamos también que se recupere pronto, que es la de Junior. El Junior hay que, bueno, ya sabemos, si no lo comentamos ahora, de que en una gran etapa de su trayectoria ha sido lateral derecho, que después se ha reconvertido a central, y el cual no está dando un gran rendimiento de central, pero, bueno, en este caso si no hubiese venido bien la posibilidad de Junior, porque es un jugador que ha jugado muchos años específicamente en ese puesto, y además que vino para eso, para también tener esa opción y esa alternativa, tanto en el central, como en el medio centro defensivo, como en el lateral derecho. Lamentablemente, también ahora mismo tenemos de baja, como ya sabemos, y, no, es una de las opciones que perdemos a día de hoy, pero que en el futuro, esperemos que cercano, pues también podamos sumarla. La otra baja va a ser la de Jacobo, más o menos, entre la de Marcelo y la de Jacobo, ya se va perfilando un poco más el once para un partido que no sé cómo lo califica, complicado, difícil ante los barrios, que viene con una dinámica extraña, yo no sé si califica la buena o mala, porque es verdad que gana equipos complicados de la tabla, luego de repente pierde en casa ante el Antoniano, ¿no? Una dinámica extraña. Sí, para nosotros va a ser un partido y un rival trampa, porque hasta hoy está claro que los barrios están haciendo el equipo revelación de la temporada, es un equipo que combina gente joven con gente experimentada, la gente joven tiene mucha hambre, mucha ambición, su entrenador le imprime mucho carácter, mucha agresividad y mucha intensidad al equipo y es verdad que, bueno, que los últimos resultados de ellos no han sido positivos, pero a día de hoy están todavía con muchas opciones de meterse entre los tres primeros, creo que están a dos puntos y quedan seis en juego, ¿no? Entonces, para ellos este partido va a ser una opción importante para conseguir algo que a priori no estaba en sus cuentas, entonces eso es muy motivante, evolucionante y genera mucha energía positiva para que vengan aquí con muy poco que perder o con nada que perder y con mucho que ganar. Entonces eso lo hace eso, un partido trampa, un rival trampa, que parece que viene como de tapado, que viene con una dinámica de que lleva varios partidos sin conseguir la victoria, pero que ya ha demostrado durante la temporada que es un rival muy peligroso y muy a tener en cuenta, porque, bueno, creo que los últimos encuentros que suman con victorias son con equipos de la zona alta, con el Ejecutivo Deportivo y con el Ceuta, entonces tenemos que saber que, bueno, que en esos casos ellos también, esos tipos de rivales en los cuales ellos se sienten, digamos, dominados o incluso se dejan dominar porque les viene bien y les cuesta que, sin embargo, equipos a los cuales a ellos les hacen ser dominantes, entonces por eso digo que es un partido trampa y que no podemos confiar y que ellos con sus armas, que una de ellas es jugar a la contra, para estar bien encerrado atrás y sorprenderte con balones a la espalda y con la velocidad que tienen arriba, pues lo hace que sea eso, que no podamos perder la tensión, la concentración y darle una gran importancia a esos aspectos. ¿Son incluso más peligrosos fuera de casa? Creo que es el equipo que más partido ha ganado fuera. Como visitante, ¿no? Sí, como visitante, por otro partido. Sí, pues sí. Será por eso, por jugar a la contra y buscar mucho los espacios que dejan los rivales. Sí, incluso el partido, recuerdo ahora el partido ante Rota, que creo que era un 0-1 y ese partido tuve la oportunidad de verlo y fue sus armas, ¿no? Estar muy bien ordenado atrás, dejar muy poco espacio al rival, esperar su momento y aprovecharlo en las contracciones a balón parado y así también consiguió en Rota. Es lo que hablas tú, ¿no? El tema es que ellos se sienten cómodos así y cuando vas de visitante, pues el equipo local siempre tiende a intentar llevar más el dominio del partido, la situación y en ese contexto ellos se sienten muy cómodos y se sienten muy fuertes. Los barrios, como tú decías antes, están a dos puntos del Ceuta, a la tercera plaza, que eran seis puntos, pero el otro día cuando pataron a Cerro Antel Capacense en casa, el título oficial de los barrios decía que el equipo decía adiós a la tercera plaza, cuando estaban a dos puntos. No sé si, ¿cómo calificas eso? ¿Si como una trampa? Pues, la verdad que yo también tuve, bueno, al final las redes sociales son herramientas que hoy tenemos y que muchos las utilizamos para muchas cosas y bueno, y para tener la información, ¿no? Y la verdad que, no sé si es un error, pero las cuentas están claras, ¿no? Están a dos puntos y quedan seis, matemáticamente tiene muchas opciones de poder clasificarse. Ya si es una trampa, si quiere ir de víctimas o ir de tapados incluso más, pues bueno, eso no lo sabemos. No, simplemente nosotros sabemos que no tenemos que creer en eso, simplemente tenemos que pensar que ellos van a venir aquí a hacernos daño, a dar la sorpresa o a llevarse a los tres puntos y que tenemos que estar alerta como siempre lo hacemos. En la primera jornada de Liga, José, entraron 800 personas en Chapín y desde esa primera jornada no ha vuelto a pasar eso. Han entrado a 400 pero no a 800 y este domingo van a volver a entrar a 800 en Chapín. No sé cómo lo calificas porque imagino que es un plus importante, ¿no? Es el doble de personas de las que hubo hace dos fines de semana. Sí, es importante además, ya se ha mostrado el último partido en casa, ¿no? En los momentos en los que el equipo estaba sufriendo y necesitó ese empuje y la afición se lo dio y eran solo 400. Entonces para nosotros es importante no solo cuando las cosas no van bien sino sobre todo cuando las cosas se pueden torcer y que al final todos los equipos te compiten, todos los equipos te ponen dificultades, todos los equipos te pueden hacer daño y en esos momentos en los que quizás haya momentos en el partido el equipo esté sufriendo pues aliento de la afición de esas 800 personas que además por fortuna van a ser nuestras pues bueno, nos dé ese empuje para poder reaccionar, para poder aguantar o poder dar ese último arreón, ¿no? Para sacar los tres puntos, esperemos. Así que bueno, para nosotros es positivo que tengamos en casa ahora la presencia ya de 800 al menos espectadores y que también sea señal de que cada vez se ama por el bien de todos también, ¿no? José, el equipo ya consiguió la semana pasada la clasificación matemática para la segunda fase entre los tres primeros. ¿Tú has notado algún tipo de relajación o nada de eso durante esta semana de entrenamiento? Porque siempre a lo mejor el subconsciente te hace relajarte un poco, ¿no? Después de conseguir uno de los... Mira, te digo que no porque hay un detalle característico que además tuve yo que llamar la atención que tenemos que darle valor a las cosas, ¿vale? Que conseguimos porque hace justo una vuelta íbamos a los barrios y si perdíamos creo que nos podíamos incluso último podíamos ser colistas si no conseguíamos la victoria o perdíamos o empatábamos en los barrios y una vuelta justo después pues bueno, estábamos líderes, nos habíamos clasificado matemáticamente para eso esa fase de ascenso que viene ahora, ¿no? Que puede venir ahora y sin embargo el equipo, el empate en Antoniano lo digirió más como una derrota que más como una victoria cuando las demás no habían dado la opción de conseguir esa clasificación matemática que a lo mejor hace incluso un mes o dos meses pues lo veríamos muy difícil, entonces por eso digo que el equipo se fue con rabia y con molestia interna de no haber podido conseguir la victoria en Lebrija, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que el equipo sigue enchufado, sigue sabiendo que puede... o que tiene margen de mejora, que puede hacer las cosas mejor, que tenemos margen de crecimiento y bueno, y eso esperamos que sigamos así, que eso además se está plasmando en las sesiones de entrenamiento está claro que bueno, que hay en una semana, o sea en un año de entrenamiento de sesiones que puede haber cientos de sesiones, siempre hay días mejores y peores que eso nos pasa todas las semanas o casi, bueno, casi todas las semanas pero bueno, que dentro de lo que el equipo transmite y transmite yo mismo tuve que decirle señores, vamos a valorar este punto que también es un campo complicado, la clasificación matemática, que seguimos ahí metidos en el grupo de cabeza y que tenemos que, bueno, que seguir compitiendo e intentar conseguir el máximo punto posible Pero para el cuerpo técnico en el fuera interno eso es una buena señal Sí, por eso digo que pensamos que no o sentimos que no por eso, ¿no? Porque el equipo demostró ese enfado, ¿no? Ese enfado por no haber conseguido la victoria o solamente conseguir un empate en Lebrija pese a que ese empate nos daba la posibilidad de pasar a la siguiente fase e incluso de seguir, al menos con el Galla Veras como líder, ¿no?